Oh, quizás piensas que he sido un cobarde en esta situación Pero no puedo ver como te rompé en el corazón No, ya no sufras más mi amor Ese hombre te falló No mereces tu perdón Ahora que este es tu ser la suyo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjate llevar Decime amiga mía que te ronda la cabeza Recuerda que tu vida carecía de mi ciencia Buscabas amor en un mar contaminado Pero en ti que pico, el santo está dispatado Good morning, po! Regalándote los oídos así, enamoró Quizás tú has curtido y apuntando mayor Pero no le cierras las puertas a mi corazón Porque vengo pa' quedarme en el corazón Y a las dudas más mi amor Ese hombre te falló No mereces tu perdón Ahora que este no ser la soy yo Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjate llevar Una zit me disappeared Oh, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, te digo Que tus ojos Te transmiten Mencan No parece Mencan Amor Eres mi Que iban a traición Ese tipo no merece tu calor Me comentas que se pone agresivo Llega a casa y te golpea sin motivos Es que te la hace pa' maltratar Have a happy Sunday Hi, mom You know what I'm doing? Hi, mama Para permitirte el lujo de llamarte hombre Primero tienes que aprender a respetar a una mujer That's all Y en ritmo de ti Ya no sufras más, mi amor Ese hombre te doy yo No merece tu perdón Ahora hay que te cruzaré la suya Dame una oportunidad Solo quiero amarte más Baby, coge mi mano y déjate llevar Baby, coge mi mano y déjate llevar a respetar a una mujer And no, you am I Just an ordinary guy Trying hard to win Cause Oh, can you eat it We could make it together Fugging from here, girl, the better The air is fresh and clean Ooh, my can you eat it Just take my hand and leave you Just take my hand and leave you But promise, love, but you're sweeter You said so, love, but you can eat it You said so bright Cause you told me so last night But you saw my children playing in the sunshine In the sunshine And they mentioned what am I In the house, baby, the lies And the love, but you're sweeter And you're sweeter Oh, my can you eat it We could make it together The force of America, girl, the better The air is fresh and clean Ooh, my can you eat it Just take my hand and leave you But promise, love, but you're sweeter Susunod na po ak po Susunod na po Hello, Mom, Sarah Hi, Eloida Hi, Mom, Flora Hello